Hola, hola, hola a todos mis amigos del YouTube. El día de hoy vamos a elaborar este hermoso vestido con un elástico. Toda esta parte va encauchadita. Acá les vamos a mostrar cómo hacerlo de una manera sencilla, sin complicarnos tanto. Queda bien sueltito en la parte de abajo, en la cual le hemos colocado una aranderita. La tela que estoy utilizando es una tela que cae, es una franelita, y vamos a utilizar hilo caucho o hilo del que es elástico, que es con el que vamos a trabajar esta parte. Bueno, si no se han suscrito a mi canal es la oportunidad para que lo hagan. No olviden compartir, compartir mucho este video para que cada día seamos muchas más personas. Así que vamos, manos a la obra. Para sacar las medidas del vestido, entonces vamos a tomar un largo que va a ser desde la axila hasta donde deseemos que quede el vestido, preferiblemente hasta un o dos dedos más arriba de la rodilla. Esto va a ser el largo. El ancho va a ser entre 1, 50 y 2 metros, lo que va a ser el ancho. Entonces vamos a necesitar un rectángulo que mida lo que nos dé de alto. Y de ancho va a ser 1 o 2 metros. 1,5, perdón, o 2 metros. Ese va a ser el ancho que vamos a necesitar. Entonces vamos a cortar este rectángulo. Ya tengo mi rectángulo. En este caso quedó de 60 centímetros de largo por 1 metro y medio de ancho. Un metro y medio a lo ancho. ¿Qué voy a hacer? Voy a traer, voy a llevarlo a la máquina y voy a hacer un pequeño dobladillo tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Como esta tela me salió que suelta hebra, entonces voy a hacer, y es muy muy delgadita, entonces voy a hacer el dobladillo en doble para que no me quede soltando hebras. Vamos a utilizar este carretel que es el que lleva el hilo de la parte de abajo de nuestra máquina y vamos a colocar en él un caucho o hilo caucho. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a amarrarlo de uno de estos huequitos que trae el carretel. Vamos a hacer ahí un nudito. Y vamos a empezar a envolverlo tensionadito, no muy tirante ni muy suelto. Debe ser una fuercita moderadita, pero que nos vaya quedando tiradito. Y así le vamos a hacer hasta llenar completamente el carretel. Lo colocamos. Vamos a traer nuestro rectángulo y en uno de los extremos vamos a escoger el que vamos a dejar para la parte de arriba y poniendo la tela por la parte derecho, por el lado derecho, vamos a iniciar a colocar el elástico. De esta manera, ya que el elástico va a quedar por la parte del revés. Alamos un poco acá. Y como nos damos cuenta, el elástico se va recogiendo y ya va haciendo el arrugadito que necesitamos. Entonces lo vamos a hacer así hasta llegar al otro extremo. Así nos va quedando por la parte de atrás, por la parte del revés. Al terminar, soltamos y dejamos el elástico un poco larguito y cortamos. Volvemos a iniciar desde el otro extremo y vamos a ir dejando entre elástico y elástico una distancia más o menos de un centímetro. Y volvemos a iniciar colocando la otra hilera. Así fue como quedó el encauchado. Ahora lo que vamos a hacer es unir los laterales, cerrarlo acá para que las puntas del caucho entonces queden dentro de la costura. Y lo vamos a cerrar de arriba a abajo. Teniéndolo ya entonces unido en el lateral, ya nuestro vestidito tomó forma totalmente. Lo que voy a hacer es cortar una tirita tan ancha como la deseemos y según también el largo del que deseen el vestido. Y con esta voy a hacer una pequeña arandela. Entonces, esta va a ser el doble del contorno del vestido. En este caso es de 1.50, entonces tengo 3 metros, una tira de 3 metros y voy a venir y la voy a pegar en esta parte haciéndole como un prensito más o menos a unos 4 centímetros para que nos vaya quedando una arandelita un poco prensadita. Por último, vamos a hacer las tiras. Entonces vamos a cortar una tira tan ancha como la deseemos teniendo en cuenta que lo vamos a doblar de la siguiente manera. Vamos hasta la mitad. Con la otra vamos hasta la mitad también. Y luego doblamos. Doblamos. Pasamos una costura y así haremos las tiras. Las tiritas entonces las vamos a colocar de esta manera. Las pegamos acá a lado y lado teniendo en cuenta pues que queden si tenemos la persona para medírselo pues muchísimo mejor para que nos queden parejas. Bien mis amigos nuestro vestido ya está totalmente terminado es así como queda. Podemos ver acá la arandela de la parte de abajo y el elástico queda muy muy bonito. Acá se le colocaron las tiras. Esto sería por la parte de adelante y así entonces quedaría por la parte de atrás. Bueno mis amigos espero que se animen a hacerlo es realmente muy sencillo y a mí me parece que queda muy bonito las niñas quedan bien vestiditas. Si mi video les gustó por favor colocar manito arriba nos vemos en una próxima oportunidad un abrazo para todos.